¡Suscríbete al canal! Yo estoy segurísimo, segurísimo, que en sus hogares ustedes están viviendo las mismas expresiones y experiencias de nosotros. Yo estoy segurísimo que ahora mismo hay mucha gente, adultos todos, que están diciendo, pero míralo, esos dos muchachos, muchachos, esos dos muchachos, se ve que se criaron con el régimen, con el control, con el verdadero mando de sus padres y obedientes. Cuando se criaron, se criaron en hogares que le dieron la verdadera educación. Eso no es cuestión de aquella época, eso es cuestión de esta época y de todas las épocas. Dedíquenle tiempo a sus hijos, denle confianza, manténganlos cerca de ustedes, estén pendientes de todo lo que sus hijos hacen, que era simple y llanamente lo que hacían los padres nuestros. Nuestros padres vivían pendientes y preguntando a los profesores cómo nos iba a nosotros la escuela. Teníamos que llevarles resultados. Pero bien, la historia es larga, tendríamos que hacer cuatro programas corridos para todas esas cosas. Pero este joven que ustedes ven, con esa crianza tan noble y tan correcta, también le ha dedicado bastante tiempo de su vida a la música, desde pequeñito, desde chiquitico. Cuéntame más sobre esas cosas, porque tú me dijiste, no, están los vecinos, que todos los vecinos eran artistas amigos, eran ejemplos. Eran ejemplos. Pero tú, 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 tu desarrollo. Yo siendo niño lo veía cuando iban a La Voz Dominicana a participar en el único programa que existía en ese tiempo. Claro, claro, claro. Yo era lluvia de estrellas, o buscando estrellas. Me parece que era así. Yo iba donde mi abuelo, bueno, en televisión. Habían cinco televisión en el pueblo. Había, sí. Y blanco y negro, y había conectado la antena. Para coger señal. Ahora comando a la gente con el celular, debo salir a hablar porque no tengo señal aquí. Antes la antena, había que buscarle señal. Sí, sí, entonces me fui empapando con ellos. Siempre vivía cantando en grupitos, porque también en la escuela, los viernes, daban música y uno tenía que participar en la tarde. Esa es otra, esa es otra. Se daba música en la escuela. Y en la tarde, todos los viernes, escogían una sesión para cantar ya después que daban clases. Bueno, ahora nos toca cantar y participaba el curso entero cantando. Eso fue una experiencia bellísima. También estudié Solfeo. Mi inicio de Solfeo lo estudié ahí en la Academia de Música de Villa Consuelo, que ya no existe, que era en la María de Toledo con Juan de Morfa, donde salieron muchos grandes músicos de ahí. Ahí cogí mi primer curso del Pozol y de la Eslava. Sí. Luego seguí mi canto. Ya después de grande cogí. Hay una escuela que también pasa a uno, que son los coros del barrio. Los coros, sí. Sí, el coro de la iglesia. El coro de la iglesia. Claro, claro. Uno se aprende mucho de ahí. Oye, la mejor escuela de canto son los coros de la iglesia. Sí, uno aprende mucho. Que por lo regular, el que está dirigiéndolo es maestro de canto, es profesor, y sabe cómo lo armoniza, cuál es tu voz, barítono, alto, tenolírico. Exacto. Te da tu ubicación. Te da, sí. Los primeros pasos sobre tu ubicación. Yo tenía una profesora en Nueva York, ya murió, muy buena ella, Orfelina Logroño se llamaba. Oh, Doña Orfelina Logroño. Doña Orfelina. Oh. Doña Orfelina fue maestra de canto mío. Claro. Y siempre me decía, tu voz es tenor lírico. Esa señora era una de las mejores pianistas. Claro. Y profesora de canto. Claro. Yo cogí como dos años con ella clase de canto. Bien hecho. Pero era tremenda, tremenda y exigente también. No, porque si no exige, dime. ¿Me entiendes? Un profesor de canto que no exija, ¿qué está motivando? ¿El desafine? ¿El desafine? No, 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 no. Al igual que en el solfeo. Claro. Había un ministro que me recuerdo yo, el nombre de él, Enrique Rijo. Me recuerdo todavía su nombre. Ese señor, era de la policía. Tiene una mente prodigiosa. Ese señor era tan exigente cuando tú ibas a solfear que tú marcabas, por ejemplo, do, re, mi, mi, re, do, do, mi, do, sol. Si tú hacías, do, re, mi, un, mi, re, do, te daba un tablazo. Ya. Así no lo hagas. Así no me desafinque, porque si no tú vas a tocar, me vas a afincar en el instrumento. Ya. ¿Tú ves? Sí. Y así no es. Entonces usted tiene que hacerlo así, un, dos, un, dos, un, dos, un, y así era. Este tipo exigente, pero la gente aprendía y entendía lo que era eso. Ustedes ven que esto no es pura casualidad. Usted ve dónde está la zapata y la base de este joven, que se ha preparado para lograr sus metas en el canto. No, 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 no. Esto no tiene madre. Instrumentos que maneja Robert Laboza. Bueno, yo te digo una cosa. Yo todos los instrumentos los he tenido por haber, pero nunca le puse mucho amor a eso. ¿Por qué? Diría yo que vagancia y falta de tiempo. Ok. ¿Entiende? Pero el único instrumento que yo tengo bueno es las cuerdas vocales. Ok. Ese es mi instrumento. No, ese es tu instrumento. ¿Entiende? Las cuerdas vocales es mi instrumento. Yo le hablo mucho a los jóvenes que vienen y se acercan a preguntar qué hacer, cómo manejarse. Lo primero que le digo, mira, esto es sencillo. Hay que dormir. Bueno oído. Hay que descansar. Hay que descansar. Después de ahí, o sea, primero la preparación. Vaya a coger clases de canto, vaya a coger clases de sorfeo y dormir, descansar, tratar de entender que la voz no es simple y llanamente para hablar y vocear y cantar. Es tu instrumento. Es tu instrumento. Es tu instrumento. Poca gente, poca gente se expresa así como tú. Ese es tu instrumento. Por tanto, usted tiene que ir a buscar de su profesor para que le dé una correcta aplicación de su diafragma para que su instrumento, que es su garganta, no se vea lesionada nunca. Porque hay un mito ahí, hay un mito, hay un mito, la gente cree que con los años se pierde la voz, que con los años, nosotros lo que cantamos, los cantores, como decía Anthony, la voz, si no pregúnteselo a Nini Cafaro, que canta, Nini canta dos millones de veces mejor que cuando dio sus primeros pasos y cuando fue a los festivales y todo eso. Firme, nítido, nunca variado, nunca ha tenido que bajar un tono, todo el tiempo constante. Pero Nini es un enfermo de preparar su instrumento. Seguro. Una buena preparación antes de una presentación. Calentar su voz. Caliente su instrumento. Así como los músicos comienzan a dar nota para el final, usted le toca también. Hay que hacer su ejercicio. Usted no tiene que llegar al lugar del hecho, a chelcha. No, no. No gaste su energía. Hay mucha gente que cree que es con paronería, que muchos artistas llegan a los sitios y tratan de aguantarse, de no escribirse mucho, es para no gastar, para no hablar mucho, para no lograr fácilmente con cualquier brisa una disfonía. Así es, así es. Que es el término correcto. Una disfonía. Una disfonía. Entonces tiene que administrarse, tiene que prepararse para que tenga una duración eterna. La voz muere con el hombre. Así es. Con el ser humano. Así es. Con el ser humano. Sí, para que no me vayan a decir ahora. Sí, sí, sí. No, no es que es así. Es así, lo que pasa es que mucha gente se maltrata y no se cuida. Exacto. Y ahí es que viene el desgaste. ¿Cuándo viene ya la primera parte de tu trabajo profesional como cantante? Bueno, ya yo estoy aquí, dije que en días pasados que me presenté en uno de los programas. No, 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 perdón. Pero, ¿cuándo tú empiezas a ver beneficios de ti como cantante? Ok. Sí, tus inicios. Mis inicios, mis inicios. Ya, bueno, fíjate, yo empecé, como te dije, chiquito, a empaparme de la música. Ya luego me voy a los Estados Unidos. Ya. Ok. Parto a los Estados Unidos a temprana edad, pero sigo mi música. Sí. Ya allí yo empiezo a ver frutos porque participé en varias orquestas locales que habían en ese entonces en Nueva York. Sí. Ahí fue que vino la época de pulidera. Sí, así es. Sí, de pulirme. Ahí fue que de pulirme. Sí. Empecé con el combo Perla de la Romana. ¿Qué? Maestro Lebrón, que ya murió Maestro Lebrón en el año pasado. Tú tuviste la oportunidad ya de estar con la esencia de la Romana. Tú sabes que cuando el Perla de la Romana iba a Tomayor, yo no iba a los bailes. ¿Ah, sí? No, yo no parábamos en la pared de Radio Maguá, que era una malla ciclónica, a escuchar esa simpónica. El Ernesto Lebrón, sí. Bobby Cicel era el cantante junto con otro que llamaba Cooper, que se parecía mucho a Vicente Pacheco. Pero ¿tú sabes quién era el pianista de esa época y arreglista del combo Perla de la Romana? Yo participé en Nueva York. Está bien, no, 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 yo sé. Yo sé, ya tú te has dado otra etapa. Yo te has dado otra etapa. Pero ¿tú sabes originalmente quién era el arreglista y director? No. Vertico Sosa. Sí. Vertico Sosa fue producto del Perla de la Romana. El doctor Vertico Sosa. Correcto, netamente salsero, porque en la Romana no se escuchaban las emisoras de la capital, sino se escuchaban las de la Romana y las de Puerto Rico. Entonces estaba el Perla, que era que tocaba la música Gran Combo, todas esas cosas. Y estaba otro combo, el Ruby Combo, que entonces tocaba la música de Johnny El Bravo y de esas cosas. Para que lo llevaban los domingos a Tomayor, esos grupos. Ahí fue mi primera experiencia, como para participar en una orquesta ya grande. Y el maestro Lebrón, siempre exigente también. Sí. Porque a veces uno canta, pero ya cuando uno ve la realidad, que uno está en una orquesta ya, con 14 músicos, ante un público, es una experiencia y un nerviosismo al principio. Ya después uno se va curando, tú lo sabes. Uno se va curando. Eso no se cura a nadie. Pero eso no se cura. Porque cuando tú te vas a presentar ese sustito que tú vas a hacer por los primeros segundos... Oye, 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 oye. Sí, hay dos cosas que van de la mano. El artista frente al público y el hombre o la mujer frente a Cupido. Vamos a llamarlo así. Si no hay un mariposeo, un aleteo en el pecho, usted no está vivo, ¿eh? Óyeme. Usted no está vivo. Todo el que le diga a usted que se sube en una tarima y su primera impresión es natural y que ya diga que fue que lo... Es mentira. Eso es mentira. Todo el mundo tiene un nerviosismo antes de subir, sea quien sea. Sea quien sea. Si está ligado directo, es matar al bambó y está vivo. Óyeme, hasta se le olvidan las letras uno de los nervios. Claro, claro. Claro que sí. ¿Me entiendes? Claro. Pero Julio Iglesias siempre lo ha dicho. Que él, con toda su experiencia que tiene, cuando él va a una presentación, esos primeros segundos, ese sustico, siempre hay un nervio. Cuando eso desaparezca, inmediatamente muere el artista. Cuando eso desaparezca. Yo, que estuve al lado de una de las primerísimas figuras de Latinoamérica, de habla hispana, que fue Johnny Ventura, yo lo veía, antes de subir a la tarima, en nervio. En nervio, sí. Sí. Después de él se marcaba y ya íbamos relajándonos. Pero, al principio, siempre tú lo veías. Siempre. ¿Está listo esto? ¿Está aquello? ¿Está listo? Sí, sí, sí. O sea, él estaba sentado en el camarino, pero está puesto en la tarima, los nervios. La mente, sí. Eso es así, eso es así. Y esa es la parte bonita del arte. Sí, entonces. Yo diría que de los cantantes, la parte más bonita es esa. Esa, esa, sí. El inicio de Catachorro. Pero me gusta, me gusta. ¿Te gusta? Entonces, empecé, esa fue mi experiencia, que hice inicio con el Perla. Luego, participé en otra, duré como un año, dos años, creo que duré con el maestro Lebrón. ¿En Pulidera? En Pulidera. Sí, tocábamos en esos sitios, allá en el Trocadero, en todo esos sitios. Oye, cuánto recuerdo. Luego fui parte del combo, del Orquesta Alegría, de Rafi Pou, también. Vamos a seguir hablando de Rafelito, de Rafelito Pou, de una figura, una estrella. ¿Está vivo, Rafi? Está vivo, Rafi Pou, está vivo. Pues Rafi tiene que estar viendo este programa. Cuando regresemos de la pausa, seguimos contigo, Rafi. Adelante, señor director. Tranquilo. ¡Suscríbete al canal!